Como tercera entrevista tenemos al hermano de Monse, que nos va a dar una opinión sobre por qué las niñas se suben la falda. Hola. Enrique, ¿tú por qué crees que se suben la falda a las niñas? Principalmente porque están de moda hacer así, que la falda está arriba de la rodilla y eso. Entonces tú nos estás diciendo que lo hacen por moda. ¿Crees que sea por moda o por seguir a alguna compañera? Puede ser por las dos. Puede ser influencia o moda, o las dos juntas. Bueno, nos comentaba tu hermana que tu mamá no le dice nada. ¿Por qué crees que es eso? Porque no le tiene interés o... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... porque no ha tenido mucho, muchas conversaciones acerca de ese tema. Bueno, ¿cómo crees que tu hermana reaccionaría si le piden que se baje la falda? Pues normal, no creo que se ponga muy rebelde. ¿Y si tu mamá la llega a regañar, qué dirías tú? Pues que... ¿qué podría decir? No mucho, porque... Pues son decisiones de ella y ella tiene que saber tomar sus propias decisiones. Ella sabe lo que hace. Bueno, esto fue lo que nos dijo Enrique, el hermano de Monse, y le agradecemos su ayuda. Hasta luego, que la pasen chida. Todo yo. Genial.